Padres de familia en Puerto Carreño aseguran que algunos productos que se entregan en el programa de alimentación escolar no dan tiempo para consumirlos, pues tienen fechas muy cercanas a vencer. En Puerto Carreño cada mes se hace la entrega de alimentos para los niños que estudian en colegios públicos, pero algunos padres de familia revisan minuciosamente cada producto, pues aseguran que en ocasiones no han tenido buenas experiencias. Los inconvenientes que se han venido presentando siempre desde que estamos recibiendo el PAE es que los alimentos vienen con fecha de vencimiento casi cerca a que los niños se coman los alimentos. Los bananos vienen negros y el pan ya se vence mañana. La vez pasada la leche llegaba también, como decir, la recibíamos el viernes y ya venía la leche y el cumisese con fecha de vencimiento el domingo o el lunes. Funcionarios de la Secretaría de Educación han recibido las denuncias y por eso entregaron recomendaciones a los padres. La idea es que los padres de familia, si les sale un producto averiado de las entregas del PAE, recurran al operador y él le haga el cambio del producto que está en mal estado. Debido a las quejas de los padres de familia con respecto a las fechas de vencimiento de los productos que se entregan en el PAE, la Secretaría de Educación realiza una verificación de la entrega de estos productos. Verificamos el gramaje, verificamos el lote, verificamos la fecha de vencimiento y verificamos también la calidad del alimento, si tiene registro sanitario, si tiene notificación sanitaria o permiso sanitario, que venga una empresa reconocida por el INVIMA. Según los encargados de entregar los alimentos, la formulación de los proyectos para el transporte del PAE debe contemplar las distancias del departamento e intentar que este se haga vía aérea. Lo que pasa es que este producto desde la fábrica viene con una vida útil de 20 días y lamentablemente la distancia que tenemos desde el interior del país por vía terrestre y fluvial llegan aquí a Puerto Carreño en un término de 12 a 13 días el producto acá. Entonces por lo general cuando ya lo vamos a repartir estamos a 3, 4 días de vencer el producto. Algunos padres de familia sugieren que se vuelva a entregar la ración para preparar en casa, pues así los productos no son perecederos a corto plazo. El llamado que hace la comunidad educativa es a las autoridades y al Ministerio de Educación para que ponga más atención en esta problemática, pues los más afectados son los niños. En Puerto Carreño, David Beltrán, enlace 13.